Amigos de Lógicamente los saludo con mucho afecto, con mucho cariño, agradeciéndole a todas las personas que han tomado la decisión de vivir lógicamente, de ser parte de la solución y no del problema. En el día de hoy me estuve pensando, pues hace mucho tiempo, pero pues hoy me desperté pensando que muchas veces nosotros criticamos al gobierno, criticamos el país, criticamos el mundo, que porque hay mucha corrupción, que porque hay muchas cosas que no se deben hacer, que hay muchas personas que hacen lo indebido, que se toman lo que no es de ellos. Entonces, desde Viver, lógicamente, nuevamente queremos tomar la iniciativa para recuperar algo que hemos perdido, se llama la confianza. Desafortunadamente la confianza la perdimos. Hace mucho tiempo, cuando los abuelitos vivían, ellos hacían un negocio sin necesidad de tener ningún papel firmado, no hacían nada, decía, compadre, le compro la finca, ¿cuánto vale? Vale 100 pesos, listo, le doy 50 pesos y en ocho días le doy los otros 50. Y no había necesidad de escribir nada, no había necesidad de hacer ningún tipo de contrato porque existía la confianza. Desafortunadamente esa palabra ya se nos está perdiendo. Ya necesitamos un policía, necesitamos un contrato y autenticar el contrato y autenticar la firma de la firma de la firma y a pesar de todas esas cosas muchas veces incumplimos. No necesitaríamos de la policía de tránsito si nosotros somos conscientes que las normas de tránsito hay que cumplirlas. Bueno, vamos a lo que vamos hoy. Entonces, pensando en eso, nuevamente tenemos por acá la tienda de la confianza, una iniciativa de Vives, lógicamente, para recuperar nuestra confianza y la confianza en nosotros mismos. Entonces, ¿de qué se trata la tienda de la confianza? La tienda de la confianza se trata que nosotros colocamos aquí las cositas que sobran de la granja, de la huerta, las dejamos acá y las personas que quieran pasan, toman lo que necesitan y nos pueden consignar al Neki o al David Plata de este número. Entonces, acá les voy a mostrar algunas cositas de las que tenemos hoy. Aquí tenemos guatilas. Yo no sé cómo las llaman en algunas. Aquí las llamamos guatilas. En unas partes las llaman sidra. En otras partes las llaman papa de pobre. Pero aquí les decimos guatilas que están en una bolsita, pero se las voy a mostrar. Todo esto ha sido cultivado de manera orgánica, de manera natural. Aquí tenemos estas guatilas, tenemos guatilas también. Tenemos ya casi los almuerzos listos, miren. Por ejemplo, este paquetico, miren este paquetico lo que tiene. Este paquetico tiene lechuga, tiene cebolla puerro y tiene zanahoria y tiene huascas. Ahí casi viene la sopa. Ya faltan pollo y sal. Por aquí también tenemos calabazas, tenemos lechuguitas, tenemos lechugas, más lechugas de estas de colores, no sé cómo se llaman. ¿Y el objetivo cuál es? Que esta iniciativa la empecemos a replicar en nuestra vida. Empecemos a hacer solución desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde nuestro entorno. Y no esperemos que las cosas se solucionen desde arriba. Pongámonos a pensar cuántas veces nos hemos colado en la fila del banco, cuántas veces le hemos ofrecido plata a la policía, cuántas veces nos hemos quedado con las vueltas en una tienda, cuántas veces hemos tomado algo que nos encontramos algo, sabemos de quién es pero no lo devolvemos. Y después queremos que el mundo esté perfecto. Entonces empecemos a ser parte de la solución y no del problema recuperando la confianza. Recuperando la confianza en nosotros mismos, la confianza en nuestro entorno y en nuestras demás personas. Entonces amigos, nos vemos. Esto era lo que les quería contar. Nos vemos, nos vemos. No olviden seguirnos, no olviden dejar sus comentarios y todos podemos vivir lógicamente.